En el Centro de Fisioterapia, Gimisiología, y Estética, Elohim, realizamos tratamientos en limpieza facial, peeling ultrasonico, microdermabrasión, más hidratación facial, radiofrecuencia, lifting facial, y máscaras LED. Además, contamos con tratamientos corporales, ultracavitación, radiofrecuencia, electrolipólisis, drenaje linfático, y tonificación muscular. También contamos con masajes reductores, modeladores, masajes relajantes, y descontracturantes. Realizamos también rehabilitación de lesiones osteomusculares, calidez, calidad, y profesionalismo. En un mismo lugar, calle Leónidas Carvalho, entre Ovidio Cuellar y Gustavo Humberto Antelo Chávez. Zona veinticinco de enero. Para mayores informes, comuníquese seis setenta y cuatro veinticinco cero setenta y seis. Con la doctora Rosa Natalia Rodríguez Talamani, Centro de Fisioterapia, Ginesiología, y Estética, Elohim.